hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de herramientas que podemos instalar en nuestra plataforma el turno del día de hoy es de la herramienta trade terminal que nos permitirá abrir y cerrar órdenes en nuestra plataforma de una manera mucho más avanzada a la que estamos acostumbrados listo antes de empezar a usar la herramienta en la plataforma tenemos que tener en cuenta algunos aspectos entonces primero a la hora de hacer trading saber colocar una orden en mercados cruciales es muy importante que ustedes sepan tanto entrar como salir del mercado ya que esto les va a permitir digamos que un manejo adecuado del riesgo y una gestión mucho mejor cuando estén aplicándolo en su cuenta de trading recuerden que para tanto para entrar como para salir del mercado ustedes siempre van a estar utilizando órdenes ya sea órdenes a mercado que son las órdenes instantáneas o sean las órdenes pendientes que ustedes la conocen que son stop loss take profit y demás listo que es básicamente lo que se tiende a usar para entrar y salir del mercado que nos va a proporcionar esta herramienta la herramienta se va a ver de este estilo cuando ustedes la harán en la plataforma cuando la empiecen a usar básicamente lo que nos va a permitir es seleccionar las órdenes de los activos que queramos usar entonces vamos a tener un cuadro mucho más avanzado de órdenes que podemos filtrar y cuando empecemos a operar en los mercados financieros también tenemos una calculadora pues este tipo de herramienta lo que nos permite es que podemos calcular cuántos lotes tenemos que usar o qué precio stop loss y take profit podemos poner dependiendo del riesgo que queramos usar si el riesgo es dependiendo de nuestra cuenta si el riesgo es dependiendo de lo que queramos arriesgar en dólares o en euros etcétera etcétera pues todo esto lo que nos va a permitir es que la calculadora lo va a estar gestionando todo el tiempo automáticamente si dependiendo de los parámetros que nosotros pongamos para empezar a usarlos también podemos crear reglas de órdenes para que nosotros pueda llegar a ser mucho más avanzado entonces no solamente están las órdenes tradicionales que ustedes suelen usar digamos de buy stop y sell stop y demás sino también reglas adicionales que les pueden permitir hacer un uso mucho mejor de este tipo de órdenes a las que ya estamos acostumbrados esto un pequeño pequeño recuento de lo que hemos visto con las órdenes es muy importante conocer cómo funcionan las órdenes para implementar una herramienta que nos permita usarlas muchísimo mejor entonces aquí tenemos un cuadro en donde recordemos que la orden buy stop y la orden sell stop se suelen usar generalmente para rompimientos de niveles en el mercado el buy stop es una orden que ponemos en un precio superior al precio del mercado que sería este botón azul de acá entonces la línea verde es un precio superior al precio del mercado el sell stop sería un precio inferior al precio actual del mercado es decir la línea roja es inferior al precio actual del mercado que sería el precio azul y lo vamos a utilizar en caso de rompimiento entonces cuando de pronto vaya a haber algún rompimiento de algún nivel se suelen utilizar no siempre pero se suelen utilizar este tipo de órdenes en el mercado las órdenes en el límite se suelen usar mucho para el tema de las correcciones entonces si se cree que va a haber una posible corrección de algún precio en el mercado se pueden utilizar las órdenes límite de esta manera el precio va a ser menor en el caso de buy limit el precio la línea verde es menor al precio actual del mercado y en el caso del sell limit el precio es superior si al precio del mercado que sería el punto azul entonces cuando lo vamos a usar cuando hayan posibles correcciones de tendencia entonces digamos acá la persona que lo usó estaba esperando una corrección para continuar un sucesivo movimiento bajista si recordemos que existen órdenes OCO cierto que one cancels the other que básicamente es una orden que cuando ustedes la ponen y se ejecuta cancela otra orden que tengan en ese momento en el activo listo para abrir la herramienta vamos a ir a nuestra plataforma MetaTrader entonces en este caso estamos utilizando MetaTrader 5 nos aseguramos de que haya conexión a nuestra plataforma en la parte de abajo de acá todo está en orden tenemos nuestra plataforma abierta vamos a introducir la pestaña la herramienta en nuestra en nuestra gráfica entonces vamos a la parte izquierda a las herramientas que dicen TICMIL que previamente instalamos en nuestra plataforma vamos a buscar nuestra herramienta que dice Trade Terminal en este caso está acá y la vamos a arrastrar al gráfico entonces una vez hecho esto como funciona la herramienta vamos a permitir cierto aquí vamos a permitir esto vamos a permitir estas dos casillas de acá esto lo vamos a dejar por defecto y las dependencias vamos a permitir este cuadro de acá que va a realizar esta configuración pues va a permitir que la herramienta funcione de la mejor manera posible en nuestra plataforma sin ningún problema esto es lo que estamos haciendo acá en este paso le vamos a dar aceptar y se nos va a abrir un cuadro de acá antes de hacer cualquier cosa quiero que tengamos activado el botón de acá si este botón de acá en la parte izquierda superior al lado del cuadro de New Order que dice algo trading si asegúrense de que ese botón esté en verde porque básicamente lo que permite esa casilla esa casilla es que ustedes puedan utilizar este tipo de herramientas como las que ofrece TICMIL para abrir o cerrar órdenes en los mercados que estén aplicando básicamente eso es lo que nos permite y tenemos que tenerla activa para que todo funcione en orden para que no vaya a haber ningún problema con las órdenes que nosotros pongamos en nuestra plataforma ¿listo? entonces lo primero que vamos a ver cuando abramos nuestra herramienta es una watchlist ¿cierto? esta watchlist o lista de seguimiento viene filtrada por defecto con algunos activos que podríamos estar usando para realizar órdenes ¿cómo podemos filtrarla a nuestro uso? ¿sí? lo que nosotros queramos ver en esta watchlist aquí hay una pestaña en donde nos dice populares ¿cierto? entonces aquí podemos ver activos populares la podemos filtrar por activos populares que queramos ver en esta misma pestaña podemos poner manage watchlist y podemos crear nuestras propias listas de seguimiento entonces aquí podemos crearlas con nuestros activos podemos adicionarles algunos activos ¿cierto? si queremos adicionar de pronto alguna acción lo podemos hacer acá ¿cierto? y así sucesivamente para empezar a filtrar nuestra lista de seguimiento ¿listo? en la parte izquierda en este cuadro que estamos viendo acá que dice mercados podemos ver los instrumentos de la plataforma ¿no? entonces podemos ver los treasuries si queremos ver la lista de seguimiento con treasuries que básicamente son los bonos podemos ver los CFS ¿cierto? entonces aquí nos aparecen varios índices que podemos ver ahí en nuestra lista de seguimiento lo podemos ver por forex entonces van a aparecer todos los pares de forex que están disponibles en nuestra lista de seguimiento lo podemos ver por petróleo por algunos índices japoneses por criptomonedas que tengamos disponibles por acciones ¿cierto? entonces aquí nos aparece toda la gama de acciones que tenemos disponibles para ver y demás y también lo podemos ver en caso de que tengamos una posición abierta por posiciones abiertas en esta pestaña de acá esto es otra manera para aplicar digamos los filtros anteriormente mencionados de una manera más organizada ¿no? entonces la estamos aplicando por mercados entonces por bonos por forex por índices por criptos por acciones entonces digamos que es una manera mucho más organizada de tener los productos en nuestra lista de seguimiento entonces lo podemos ver de diferentes maneras si lo queremos ver de esta manera le damos clic acá ¿cierto? en la parte de lista y si lo queremos ver de la otra manera le damos clic acá para que se nos vea como un cuadro de órdenes gigante para que podamos operar de una vez ahí ¿listo? otra cosa a tener en cuenta vamos a verlo en este caso de lista para que se vea más ordenado en la parte de arriba nos va a aparecer la información de nuestra cuenta entonces nuestro balance si tenemos alguna operación abierta entonces nos va a aparecer aquí la cantidad de dinero que está ganando o perdiendo esa operación así sucesivamente nos va a aparecer el margen el margen libre ¿cierto? en este caso y el equity que el equity estas dos casillas se van a ir moviendo a medida que ustedes vayan ganando o perdiendo dinero en el mercado en el activo que estén usando en ese momento si quieren filtrarlo por símbolo pueden buscar cualquier símbolo acá entonces en la parte izquierda aquí hay una especie de lupa para que ustedes busquen hay un buscador y pueden filtrarlo por símbolo entonces digamos que quieren nada más Apple pues ahí les va a aparecer Apple si digamos que en el euro libra ¿cierto? les va a aparecer ahí el euro libre y demás ¿listo? entonces para que lo tengan mucho más organizado en este caso vamos a filtrarlo por Forex para ver todos los instrumentos que tenemos disponibles en Forex y vamos a empezar a aplicarlo entonces aquí lo primero que nos aparece es la información del símbolo nos aparece el bit y nos aparece el ask así como nos aparece información adicional como precio máximo y precio mínimo ¿cierto? aquí podemos ponerlo, poner más columnas entonces si queremos ver más información si queremos verlo por dígitos y demás lo podemos filtrar de esta manera digamos que para ver más información de los símbolos que estemos utilizando ¿listo? posiciones abiertas ¿cierto? y posiciones que tengan flotante pues también nos va a aparecer acá si abrimos cualquier posición en este cuadro ¿listo? y este botón de configuración básicamente es lo que queremos hacer con las órdenes ¿no? entonces primero vamos a mirar qué tipo de órdenes podemos hacer con estos instrumentos que tenemos acá entonces si le damos clic al precio ask o al precio bid se nos va a abrir un cuadro de órdenes y en este cuadro de órdenes ¿qué podemos hacer? entonces podemos escoger nuestra orden podemos escoger si queremos una orden en largo una orden en corto podemos ponerle nuestro lotaje si lo queremos filtrar por porcentaje de patrimonio si lo queremos filtrar por porcentaje de balance lo podemos hacer sin ningún problema perfectamente en la plataforma cuánto stop loss queremos usar si lo queremos poner en pips ¿cierto? digamos que lo queremos poner en 30 pips si queremos poner nuestro take profit también lo podemos utilizar en 30 pips por poner un ejemplo lo podemos hacer de esta manera ¿qué más podemos hacer? podemos filtrarlo por qué tanto riesgo queremos nosotros utilizar entonces imagínense que ustedes aquí pusieron no sé 0.05 lotes para operar en este para en este momento y el stop loss y take profit lo quieren poner según el riesgo que ustedes están manejando en esa operación entonces lo que vamos a hacer acá es que le vamos a poner digamos un porcentaje del balance yo quiero arriesgar en este momento el 5% de mi balance en el stop loss y también quiero ganar el 5% de mi balance en take profit ¿listo? trailing stop ¿qué haríamos acá? el trailing stop loss haríamos si quisiéramos que nuestro stop loss vaya cambiando en el tiempo es decir si ponemos aquí un trailing stop de pips esto va a ir cambiando a medida que el gráfico vaya subiendo o vaya bajando el stop loss se va a ir moviendo a medida que se mueve el gráfico hasta que se ejecute ¿listo? entonces se utiliza de esta manera se utiliza para darle un seguimiento al gráfico que vaya siguiendo de cierta manera el gráfico y el stop loss se vaya configurando automáticamente a medida que el gráfico va a ir avanzando ¿listo? en este caso no lo vamos a usar vamos a poner el no y un comentario y recordemos que esto lo utilizamos para filtrarlo si digamos que esto es una estrategia de reversals o una estrategia de pronto de medias móviles ¿cierto? media móvil entonces lo podemos filtrar ya para cuando estemos mirando en el histórico nuestras órdenes las órdenes que abrimos y cerramos en el histórico de la plataforma pues podamos ver los comentarios y sin ningún problema podamos ver que qué tipo de estrategia se utilizó con esas órdenes para filtrarlo de una manera mucho mejor entonces podemos ponerle la orden ¿cierto? y aquí nos va a ejecutar la orden en el par si se ejecutan las órdenes van a aparecer acá ¿cierto? aquí lo podemos ver entonces en este momento acabamos de abrir una operación en el australiano dólar y se ejecutan nuestras órdenes de esta manera según las condiciones que nosotros pusimos en este caso pues estamos perdiendo el dinero que equivale al spread en la parte de abajo se pueden dar cuenta que también tenemos un gestor de operaciones entonces en nuestro gestor de operaciones ¿qué podemos realizar? aquí podemos ver la orden que acabamos de abrir ¿listo? y también digamos que podemos generar varios filtros entonces podemos ver todas las órdenes podemos ver órdenes pendientes que tengamos en la plataforma en ese momento podemos hacer reglas ¿sí? de cierres para nuestras órdenes entonces aquí en el botón que dice close podemos cerrar todas nuestras órdenes podemos cerrar todas las órdenes que estén abiertas podemos cerrar todas las órdenes pendientes que tengamos podemos cerrar todas las posiciones en donde estemos ganando dinero o cerrar sucesivamente todas las posiciones donde estemos perdiendo dinero entonces si tenemos varias operaciones abiertas digamos que aquí abrimos otra orden con alguna plantilla que tengamos digamos que una plantilla que tengamos aquí guardada la ponemos digamos que nos van a aparecer órdenes pendientes órdenes a mercado entonces aquí digamos que tenemos otra plantilla utilizamos una plantilla que tengamos por acá guardada y le damos digamos acá entonces ya cuando querramos utilizar todo el tema del cierre de las órdenes de una manera mucho más avanzada pues podemos cerrar todas las que estén ganando dinero entonces si le damos acá nos va a cerrar una orden que era la única que estaba cerrando dinero si queremos cerrar todas las que estén perdiendo dinero le damos acá y nos va a cerrar automáticamente todas las órdenes que estaban en ese momento perdiendo dinero y esto es lo que va a suceder ahí tenemos también algunas herramientas ¿cierto? entonces aquí el cuadro que dice tools podemos hacer cierres parciales entonces si tenemos una orden abierta podemos cerrar el 50% de esa orden el 80% el 25% esto depende mucho de lo que ustedes quieran hacer en ese momento recuerden que el tema de los cierres parciales en el mercado se da de que tanta confianza tienen ustedes en la orden entonces si tienen mucha confianza no la van a cerrar toda de pronto van a cerrar el 33% y van a dejar que esa orden continúe su camino que siga de pronto generando alguna ganancia adicional o algo por el estilo o pueden cerrar la mayoría de la posición de la orden ya que consideraron que llegaron al tech profit que se van y demás entonces el cierre parcial se suele utilizar de muchas maneras ustedes lo pueden utilizar de muchas maneras lo importante es que esta herramienta les permite a ustedes hacerlo ¿listo? muchas veces en MetaTerror es difícil el tema de los cierres parciales no es tan sencillo no es tan intuitivo entonces esta herramienta digamos que ahí les da la posibilidad de que ustedes puedan realizar sus cierres parciales de una manera muy sencilla y digamos que mucho más avanzada en comparación a las órdenes tradicionales que tenemos en la plataforma de MetaTerror podemos también hacer hedge podemos hacer reverse recuerden que hedge y reverse son posiciones en el mismo activo entonces se utilizan para hacer posición contrario posición de cobertura si ustedes tienen un largo oririo y un corto y así sucesivamente entonces se suelen utilizar para varias estrategias pueden editarlo el stop loss ¿cierto? lo pueden poner si no lo tienen lo pueden poner en 5 pips lo pueden poner en un precio fijo en 100 pips y demás el take profit igual entonces si quieren ponerle a las órdenes el mismo stop loss o el mismo take profit lo pueden hacer desde acá poniéndolo en 25 pips en un precio fijo y demás trailing stop una vez más el trailing stop no va a funcionar para que el stop loss se vaya moviendo a medida que el gráfico se mueve entonces lo pueden configurar como ustedes quieran en la plataforma y break even exit básicamente lo que significa esta casilla de acá break even es cuando su posición llegó al punto de apertura es decir que ya no está perdiendo nada de dinero si su posición no está perdiendo nada de dinero es decir está en cero lo que va a hacer esta herramienta es cerrarla ¿cuándo lo harían ustedes? ¿cuándo se utiliza este tipo de operación en los mercados? cuando ustedes están perdiendo mucho en una posición si la posición llega a perder cero si digamos después de perder mil o dos mil dólares llegó a perder cero o sea ya se movió lo suficiente para perder cero a ustedes les interesa salir de esa posición porque fue una mala posición por ejemplo estoy poniendo un ejemplo ¿ok? entonces lo pueden utilizar de esa manera y tenemos acá una herramienta llamada automated close que básicamente lo que nos hace es según ciertas reglas que nosotros pongamos acá ¿cierto? aquí podemos filtrar varias reglas y aplicarlas va a crear cierres automáticos siempre y cuando la herramienta esté activa en la plataforma entonces si esta herramienta está abierta en la plataforma y está activa si hay conexión y la plataforma está abierta va a generar los cierres automáticos entonces aquí ustedes pueden crear reglas si el total de pips es mayor a tanto a tantos números ¿cierto? digamos 20 o 30 pips cierre metodas las órdenes si el stop loss es mayor a 20 pips cierre metodas las órdenes y demás es una manera digamos que automatizada de que ustedes puedan manejar los cierres que están aplicando en la plataforma ¿listo? aquí tenemos también la posibilidad de crear órdenes OCA las órdenes OCA básicamente es una orden que cierra todas las demás órdenes que ustedes tengan abiertas entonces pueden crear un grupo de órdenes OCA ¿cierto? entonces si tienen dos órdenes pendientes por poner un ejemplo aquí vamos a hacer un ejemplo para abrir órdenes pendientes en el cuadro de acá ¿cierto? una nueva orden pendiente en este caso vamos a ponerla acá vamos a ponerle 40 pips ¿cierto? vamos a poner una plantilla para que todo sea mucho más sencillo una prueba acá 20 pips la abrimos o sea ya tenemos nuestra orden pendiente lo que vamos a hacer es que pues eventualmente todas esas órdenes pendientes las vamos a poder manejar desde acá y las vamos a poder digamos que empezar a configurar desde ahí es como lo ideal de ustedes utilizar órdenes pendientes y demás entonces vamos a abrir varias órdenes pendientes para mostrarles un ejemplo y vamos a poner aquí en este caso vamos a guardar una plantilla ¿cierto? con estas condiciones de limit le vamos a dar a colocar orden y por acá en nuestro cuadro de órdenes nos van a aparecer nuestras órdenes pendientes que ya tenemos dos ¿cierto? entonces ya tenemos nuestras dos órdenes pendientes acá vamos a abrir una más en caso de que nos pida la herramienta tener más órdenes abiertas y una vez más utilizamos una plantilla esta plantilla de acá por poner un ejemplo y le vamos a dar un buy stop en 50 pips y le vamos a colocar la orden ya tenemos tres órdenes pendientes acá si vamos a la boca ya podemos crear nuestros grupos de órdenes entonces podemos hacer que esta orden si se ejecuta nos cierre estas dos ¿cierto? o si alguna condición se ejecuta nos cierre las tres órdenes y así sucesivamente es como funcionaría esta herramienta de acá ¿listo? tenemos un cuadro que nos resume ¿cierto? entonces podemos resumir por winners por losers podemos resumir este cuadro de acá por posiciones largas o cortas ¿cierto? que tantos tenemos en largo y que tantos tenemos en corto y así sucesivamente ¿listo? y ya en series pues es básicamente para configurar algunas preferencias que queramos ver en nuestro cuadro de órdenes de acá ¿listo? en la parte de configuración ¿en qué queremos hacer con las qué acciones queremos hacer con las órdenes que tengamos abiertas? podemos aplicar ¿cierto? algunas plantillas que tengamos guardadas si tenemos posiciones abiertas las podemos cerrar podemos agregar aquí nuevas watchlists si queremos ver una nueva gráfica lo podemos hacer desde acá o simplemente hacer una nueva orden y se abriría nuestro cuadro de orden y por último en la parte derecha nos va a aparecer una herramienta que vimos antes en un video anterior llamada mini terminal entonces básicamente aquí nos van a aparecer varias mini terminales de algunos activos que tengamos en nuestra watchlist y la podemos utilizar como cuando utilizamos nuestra mini terminal si le damos clic acá nos ejecuta instantáneamente nuestra orden si le damos clic a esta casilla amarilla nos abre un cuadro de órdenes que podemos utilizar que ya lo vimos anteriormente y también podemos utilizar algunas plantillas que tengamos aquí guardadas anteriormente y esto de esta manera funciona la herramienta que vimos el día de hoy esto ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberlo visto nos vemos entonces en una siguiente oportunidad hasta luego y que estén muy bien